Buen día a todos, PSOV. Más una vez, sean todos bienvenidos a este laboratorio virtual de meteorología cinótica que fue pensado específicamente para aquellos alumnos de la carrera de meteorología que están terminando y están queriéndose iniciar en una de las partes de la meteorología que a un mes ver es más importante que está relacionado con análisis y previsión de tiempo. Entonces aquí, como siempre digo, hago un diagnóstico de la situación, lo que está sucediendo, los sistemas que están predominando en el continente suramericano, analizo ese sistema a través de las cartas, también usando como soporte la imagen de satélite, ese sería el foco principal, usar los conocimientos adquiridos en teoría y colocarlo en la práctica, que a gente sabe que ni siempre es muy simple. Entonces, en este caso, ese es el ejercicio que a gente hace, que yo hago en este laboratorio. Entonces, ahora como destaque podemos ver, en primer lugar, una banda de nebulosidad. Yo estoy analizando solo el campo de nubes. Aquí ustedes ven toda una región preferencial que se extiende aquí entre el norte de Bolivia, el sur de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, y a través del norte de la región sur. Parte de Santa Catarina, grande parte de Santa Catarina, Paraná, y una porción del extremo sur del estado de San Pablo, y parte del río grande del sur. Entonces, a gente va a ver un análisis. Que esa banda de nebulosidad está asociada, en primer lugar, a un canal de humedad, que se configuró ya algunos días. En esa región no llega a ser una zona de convergencia del Atlántico Sur, porque está posicionada un poco al sur de su región preferencial, y porque no cumple los requisitos asociados a otros sistemas meteorológicos que generalmente están relacionados con ese sistema. Pero puede ser pensado como una zona de convergencia de humedad, y que viene actuando ya algunos días, inclusive provocando lluvas volumosas en algunas áreas del estado de Santa Catarina, Paraná, como aconteció durante el inicio de esta semana. Ese sería un sistema. Después a gente va a ver que tenemos un sistema frontal ahora, que llegó a la región, que pasó ontem por Buenos Aires, que prácticamente no provocó nebulosidad, y se concatenó, se juntó a esa zona de convergencia que se observa aquí en ese sector. Ese sería uno de los principales sistemas actuantes. Por otro lado, toda esa banda de nebulosidad, esa convergencia de humedad, también ayuda a instabilizar el tiempo en parte de la región norte y los países vecinos, como Perú, parte de Bolivia, vean como la convección estora aquí sobre Perú y Rondonia. Lembrando que ya prácticamente estamos en una estación lluvosa, entonces la convección profunda muchas veces está asociada con convergencias de masa y humedad que se orientan de esa forma. Y claro, asociada también al propio aquecimiento diurno, mismo que ahora estamos de mañana, inicio de mañana, ahora son 9 y 15, pero ya comienza la relación solar muy fuerte en esa región. Entonces la convección es bastante profunda. Eso significa que aún durante la tarde y la noche eso va a ser intensificado. Y eso estoy hablando aquí sobre el Brasil principalmente. Continuando sobre el Brasil, vemos una amplia área con ausencia de nebulosidad, con humedad relativa al ar bastante baja, comprendida aquí en una amplia región, entre Mato Grosso, Rondos, Goiás, grande parte del sudeste, con el sesón de una porción de San Pablo, y parte del interior y parte del interior del nordeste. Voy a tirar aquí un poco este negocio. Aquí, ¿no? Podríamos decir toda esta región más crítica en términos de humedad relativa al arba. Vaya. Aquí, ¿no? Los sistemas no están consiguiendo, la convección no está consiguiendo estorar, por lo menos durante los últimos 6 días, aquí en ese sector. Está más restrita a un sur. Después tenemos sobre el este del nordeste, a nebulosidad clásica que se observa, con algunas instabilidades que llegan y provocan lluva, nada fuera, nada mucho significativo. Aquí en ese sector. Mas aquí, precisamente, siempre está bastante enumulado en función de los ventos marítimos. Y hay interacción con la orografía. Aquí tenemos la chapada de Amantina, el cerrado de Piñazo, en fin, toda la humedad se queda retirada en ese sector. En términos de la zona de conversación intertropical, vemos que el océano pacífico está bien más organizado. Si a gente quiere tirar aquí de nuevo, marcala, más o menos aquí está más clara, entre 9 y 10 grados norte. Aquí en el Atlántico, más o menos la misma posición, desce un poco aquí, entre 8 y 7 grados norte. Lembrando más o menos que a zona de convergencia intertropical, generalmente, a gente utiliza varias ferramentas. No solo imagen de satélite, porque ni siempre la banda de nebulosidad está bien organizada, está activa, se existe. Entonces, a gente tiene que usar otras variables, relacionadas con circulación de los ventos, principalmente, con fluencia de los alicios, y que usan mucho agua precipitada, porque, generalmente, agua precipitada, hace sitio, una región de máxima cantidad de agua precipitada. Voy a colocar aquí, a modo de ejemplo, vamos ver aquí, hace sitio, usan algunas variables, para que se vean cómo es fácil de identificar. Ahora está más fácil, analizando más en satélite, se ve que está bastante más fácil. Mas vemos aquí agua precipitada, bien colorido, aquí tenemos la escala, encima de 40 milímetros, aquí tenemos un escoamento en 925, para ver la convergencia de los alicios, y aquí tenemos también en, vean en, en el Atlántico, vean que aquí está más enfraquecida, no está tan bien organizada. Mas da para colocar un más o menos agua precipitada, en ese sector, aquí se ve un ciclón un sistema tropical, podríamos decir, no sé en qué estágio está, o por lo menos un sistema de baja presión, que puede llegar a transformarse en un sistema más fuerte. En fin, son las principales variables que utilizo, generalmente, hace sitio, en las camadas bajas, son aquellas que determinan mejor la configuración de él. Y volviendo para la latitud más alta, vemos aquí sobre Buenos Aires, sobre Argentina, alguna nebulosidad, que después a gente va a ver que está asociada, son nubes medias baixas, asociadas a aproximación de un cabado a una tropasfera media. Y aquí se ve también nebulosidades baixas, son células fechadas, que yo siempre aprecio y mostro. Podemos ver aquí en un canal invisível, que es interesante. está todo fechado. Y aquí aparece una parte abierta, generalmente asociada al cabado costeiro, cabado costeiro de Chile, que generalmente a veces se transforma en una baixa, un pozo de los Andes, que apresenta poca nebulosidad. Y yo siempre repito varias veces porque son características de nuestro continente, de las situaciones meteorológicas de nuestro continente. Y siempre a gente tiene que conocer, mismo que a gente esté en un Brasil, o faça previsión por un Brasil, a gente tiene que conocer el comportamiento del tiempo en otras latitudes, principalmente en nuestro continente. Aquí se ve, vean que toda la velocidad es más baja, pero ganando un poco más de fuerza, queriendo crecer, vean. Aquí sobre la región de la banda de la nebulosidad se observa que alguna nebulosidad un poco más con la textura me permite inferir a un desenvolvimiento más fuerte. Vean aquí, por ejemplo, todo en el litoral está todo fechado, puede ser una nebulina fuerte, un nebuero fuerte que fica por varias horas en ese sector. Lo he colocado de nuevo, bien fechado. Voy a mostrar aquí cómo se ve esa nebulosidad de que se veía en Rondoña, vean aquí la textura, interesante, ¿no? Cómo se ve que son numas convectivas. cuando coloco unza vermelho realzado se ve los topos fríos menos 50 menos 60 grados. Aquí está mucho más fuerte, menos 80 aquí en Perú. y en relación a Céspedes también. Aquí está bien claro, aquí tiene un sistema tropical muy fuerte, próximo aquí a México. Aquí no da para ver ainda visible, pero es impresionante esa tempestad tropical. No me me acuerdo de nombre, pero está muy fuerte aquí en Perú. No, perdón, México, próximo a México, el Golfo de México. Entonces, eso sería lo relevante en Brasil, sería esa zona de convergencia que gatilla en parte la convección sobre la región norte. Les voy a mostrar aquí el análisis de que es un feed. Primero, para ustedes ver el sistema, esta es la carta del 0 de 8 y 14 de octubro de 2022. Quería aproveitar para complementar a todos los meteorologistas. Hoy es el día de los meteorologistas aquí en Brasil. Quiero agradecer a todos los meteorologistas y principalmente los previsores que hacen esa función de dar un servicio cotidiano, día a día a la comunidad. Entonces, parabéns para todos ustedes. Entonces, aquí tenemos análisis, vean, del 0 que yo identifico un sistema frontal que está prácticamente encima de Porto Alegre, vean, 19, 17, aquí en Santa María, 20, 16, aquí 12, 9, aquí es un gradiente lindo, gradiente de temperatura, aquí está 22, no consigo ver, más o menos que era 19, 18, 10, o 17, menos 4, que está muy seco, más o menos que aquí es una región bastante seca, pero ahora está más seca que el normal, puede ser en función de la niña, pero ahora hay un anticiclón fuerte de 1028, que ya vean los normales muy bajos aquí, menos 5, menos 6, en gran parte del centro de Argentina, pero aquí está 24, aquí está longe, está 24, 12, aquí está 21, 9, 21, ya con vento azul, una tendencia positiva bastante importante, 2,9 y aquí está 17, menos 4, entonces, ya encima de ese 21, una frente interesante, vean que no tiene prácticamente aquí nebulosidades, está muy seco, la nebulosidad está más concentrada al norte de ese sistema, y no en todas esas partes, porque vean que aquí también en ese horario estaba con poca nebulosidad, se ve lluvia moderada aquí, sobre el sur de Santa Catarina, parte del este de Paraná, toda esta región también muy húmeda, aquí ya se ven observar los bien más elevados, 18, 20, más vean que aquí está todo nublado, más vean que la frente está aquí, ahora, les voy a mostrar un poco más, aquí de las otras áreas, aquí en el sudeste, parte del centroeste, los horarios ya son bien más elevados, 17, 20, con excepción de esta porción de Minas, que aún está con horarios relativamente bajos, también la humedad relativamente baja está baja en esa época de agua, y aquí también, está más baja que un normal, aquí 9 de orvalho, 12 de orvalho en Goiás, pero ya para Mato Grosso, 22 de orvalho, 26, aquí donde está choviendo, 21, 23, 24 de orvalho, total, perdón, aquí, de nuevo, vean aquí, bueno, marqué todos los otros sistemas que se observan, este que está aquí, que fue una baja que se formó 72 horas atrás, aquí, y fue avanzando para el este, fue aquel que reforzó esa convergencia de humedad, y voy a mostrar ahora un producto, un derivado de modelo, que me permite diferenciar, identificar esa convergencia de masa, y cómo esta frente ahora se juntó con la convergencia de masa que fue gerada por esa frente que ahora está bien longe. Mas aquí, voltando, antes de ir un subtropical del océano Pacífico, con 1032, está muy fuerte, aquí aparece el clásico Cabado Costeiro, aquí tiene una crista que coloque entrando aquí sobre parte de Patagonia, de Chile, y el subtropical del océano Atlántico, con 1028 aproximadamente. Aquí, conseguimos colocar algunos cabados invertidos en función de un modelo, esto sería análisis de un modelo sobrepuesto con los dados de superficie, lembrando que yo identifico el sistema con los dados, uso el modelo como ayuda, lo que me define el posicionamiento del sistema frontal son los dados. Aquí se ve bien un gradiente horizontal de espesura, 500 barra 1000, vean que a frente siempre se posiciona inmediatamente acima del máximo gradiente, en fin, son todas esas reglas que yo ya falei ya varios en varias situaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si consigo abrir aquí, voy a fijar aquí, consigo, entonces, aquí son cartas que fueron creadas con un programa, derivadas de modelo, entonces, se ven aquí, por ejemplo, primero, yo ya mostré en otras situaciones, aquí tenemos temperatura del punto urbano en esas líneas pretas, tenemos vento en mil, las barbelas, y tenemos agua precipitada colorida, tonalidades más en verdes y en azul son más en una región más húmeda. Entonces, vean que interesante como esta frente que coloquei en el puerto de aire, y vean que apresenta un gradiente de TD, pero no sé si conseguen ver aquí, tiene otro gradiente de TD, que se acopla con esa frente que está aquí. Entonces, ¿qué acontece? Esta sería la zona de convergencia que viene atuando aquí ya más de dos días y ahora esta frente se concatenó, se juntó, está quase junta, da cero de hoy, probablemente ahora en este horario ya está junta y reforza la lluvia, pero vean que son sistemas diferentes. Ahora, ¿por qué? Alguien podría te preguntar, ¿por qué no colocó la frente aquí? Porque no, no tiene gradiente de temperatura, solo gradiente de orvalio, vean que aquí no hay gradiente de temperatura, lembrado que una frente tiene gradiente de temperatura, solo que esa variable me permite identificar esas características diferentes, como los sistemas están casi juntos. Aquí podemos ver también los orvalios que son bien bajos aquí, menos de 20, toda una parte seca y aquí bien húmedo, algo precipitado acima de 50 y los orvalios acima de 20, 22, segundo modelo. Entonces, ¿vos ven aquí toda una región quente y húmeda que el propio aquecimiento ya ayuda a provocar pancadas de lluvia? Aquí vemos otra información de nuevo, tenemos presión en superficie, ahora asesoras en líneas pretas, escuadamiento en 850, eso en naranja, esas líneas en naranja y agua precipitada en tonalidad de azul. Entonces, vean que interesante, esta frente tiene poca agua precipitada, de facto, a gente vio que esa frente pasó por Argentina y no provocó prácticamente nada, un poco de nebulosidad de media, alta, pero no, nada, no llovió y aquí se ve la convergencia, vean que interesante, que ya estaba algunos días atrás, y esa convergencia va direccionada a esa frente que está aquí. Vean que interesante, por eso cuando hago todo este diagnóstico más detallado, ¿por qué? Porque muchas veces los perifes tienen que justificar lo que está acontecendo en determinadas regiones en función de los eventos extremos. Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis detallado. Entonces, el foco de este laboratorio es justamente eso, no ser simplistas como muchos son hoy en día que no hacen diagnóstico, y hacen solo previsión y no dan mucha importancia el diagnóstico y en la hora de hacer laudos o justificar, son muy simplistas, porque no analizan como deberían ser de forma más detallada. Entonces, aquí se ve la convergencia, vean que interesante. Y ahora está se juntando. Bueno, eso quería mostrar. Voy a mostrar aquí los otros niveles. Bueno, ochocientos cincuenta que acabé de mostrar ahí, pero voy a mostrar de nuevo para ver que aquí se ve un poquito mejor así solía, no está tan poluida. Aquí inclusive da para ver una área de baja presión mejor que en otra carta. Aquí está viendo un sistema de baja presión sobre Paraguay que ayuda a intensificar esa convergencia. Entonces, tenemos esa convergencia aquí y esa otra de frente que están se juntando. Pero este canal es aquel que viene actuando ya algunos días. Una área de alta presión que garante tiempo seco en gran parte del sudeste y parte del centroeste y nordeste. Aquí podemos ver los valores también. O 20, 11, 19, 13. Aquí está más saturado 10, 10. Aquí también 14, 14, os orvalos. Y aquí ya 16, 18. Hizo termo de cero de 2 y menos 2 aquí sobre la costa de Uruguay. Beleza, voy a pegar rápidamente 700. De nuevo, vean como se ve a alta, ven metida aquí y justificando el tiempo seco que estamos observando aquí sobre la grande parte del sudeste. Está metido ese sistema. Ese canal, canal de humedad aquí se ve de nuevo. Esa área de baja presión sobre el Paraguay. Hizo termo de un cero aquí de 2 y menos 2 en 700. Entonces, se ven como como los sistemas se observan, refleten en los diferentes niveles. vamos a pegar 500. 500 de nuevo o anticiclone que penetre y garante el tiempo seco sobre todo ese sector. y vemos aquí un cavado frontal y aquí vemos todo ese aquí tiene otro cavado más suave que está asociado a todas esas lluvas a esa convergencia de humedad que ven actuando en la región mencionada anteriormente. y aquí se ve ese cavado de acero que está entrando y está provocando esa nebulosidad mencionada en la imagen del satélite. Podemos ver las temperaturas vean que aquí está bastante frío menos 14 pero está seco en 500. Aquí está mucho seco en 500. Lembrando que humedad simplemente fica más retirada en las camadas bajas pero mismo así vean que menos 100 menos 40 aquí no vean que aquí ya está bien más húmedo menos 9 menos 9 menos 8 menos 10 que significa que la nebulosidad llega pero menos hasta 500 milibares está bien húmeda esa región aquí también aquí no aquí estaba todo seco y para finalizar vamos pegar aquí 250 que tenemos 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 parte reflexo aquí de la crista aquí no sé si considera un vórtice un vórtice nordeste que no está por en cuanto atrapalhando mucho puede ser que ayude a intensificar un poco las lluvas aquí en el sector en la costa en la costa del nordeste más por en cuanto nada nada significativo a crista vean que no se ve a alta de Bolivia estamos en octubro ya debería aparecer y aquí tenemos los diferentes jatos aquí tenemos de alguna forma un jato subtropical acima de la isoípsa de 1680 ven por aquí y yo aquí aquí vean que hay un núcleo de 150 kts que está asociado también a un sinal del ramo norte porque si hay una frente aquí encima de la portaleza tiene que tener un sinal del ramo norte atrás de esa frente entonces aquí podemos colocar por ejemplo aquí por aquí por ejemplo aquí por aquí aquí de 1440 ven aquí subo pego una ponchinha aquí del ramo norte estoy hablando del ramo norte del jato polar iría por aquí por ese iría más para acá aquí y aquí el ramo sub y un ramo sub que en realidad puede ser que tenga dos ramos sub uno aquí y otro aquí pero se ve que tiene un sinal del ramo norte del jato polar asociado a esa frente que se observa en la superficie y ese cavado que está avanzando que al principio se ve ahí que está provocando nevulosidades sobre parte del argentino bueno aquí eso para ustedes ver en el medio aquí vemos de nuevo 500 milibares aquí se ve un poco mayor eso que expliqué anteriormente altura de potencial de 500 aquí está un poco un intervalo menor por eso parece un poco más de gradiente vean aquí nevulosidades que se ve en imágenes satélites justamente en ese cavado que está atuando aquí sobre parte de la genchina humedad relativa en 700 acima de 80% está en verde y omega negativo esa sisonía esencial entonces se ve toda esa parte justificando la nevulosidad vean que interesante aquí como se ve todo ese levantamiento con humedad asociado a ese cavado que está aquí no sé si se ve aquí un cavado ese fluxo de oeste noroeste en todo ese levantamiento no tiene nada a ver con la frente la frente está se aproximando ahora ahora debe estarse aproximado pero en ese horario no tiene entonces la frente no tiene nada a ver con esa lluvia observada con esa banda de nevulosidad observada hacer UTC sobre esa parte de Mato Grosso o Paraná Santa Catarina aquí de nuevo se ve anticiclón y aquí hay un levantamiento producto de la propia convección algunos nimbos se desenvolven provocan lluvia y dentro de la nube hay un mecanismo de levantamiento y Omega aparece refletiendo ese comportamiento no se ve no se ve tiene aquí bueno aquí eso para mostrar 250 aquí se ve mejor porque tiene línea de corriente está viendo aquí es más alto aquí es un vórtice nordeste las divergencias aparecen en color amarelo o átrio vermelho y aquí se ve mucha más divergencia la difluencia de los ventos aquí que provoca bastante divergencia donde tenemos mayor nebulosidad y donde estamos propensos a tener mayor convección en esa región lembrando que la divergencia va a provocar chuva si hay humedad aquí hay divergencia pero está seco entonces no hay como provocar nebulosidad y también la divergencia puede ser que sea respuesta de la propia convección lembrando que las nubes convectivas en el topo de las nubes convectivas tienen divergencia donde tienen vigor entonces ahí puede ser que esté asociado a esta divergencia que aparece sea más asociada a termodinámica que a propia difluencia de los ventos en la tropofeira alta vamos a colocar aquí vamos a mostrar un poquito ciencia de estabilidad de diagnóstico la cero vean que humedad relativa entre 850 y 500 está bien saturada en ese sector aquí sobre Paraná Paraguay y lifted está más negativo menor que menos 2 aquí yendo para región norte y en algunas áreas aquí de santa catarina está cero y aquí se ve todo seco o índice k 35 son valores bien elevados vean que aquí también está bastante elevado más está con negrosidad aumentando humedad aumentando aquí en santa conforme esa frente começa a puxar a zona de convergencia para latitudes más baixa aquí tenemos un vertical totem de novo acima de 25 esa es la parte más peligrosa la temperatura entre 850 y 500 aquí está mucho elevado porque yo ya falei milhares de veces varias veces porque la temperatura 850 es bastante elevada debido al adquisimento calor un vertical elevado por está seco no provoca nada aquí sí está elevado y aquí está más húmido la gente veía que estaba más húmedo aquí probablemente con algunas tempestades que la gente tiene visto en imagen de salteja y el cap en ese horario también no es mucho elevado con excepción de algunas salas de región norte y norte este en fin ese sería más o menos un diagnóstico voy a mostrar rápidamente aquí un poquito la previsión cómo va a evoluir principalmente aparte dinámica aquí se ve bien de nuevo altura de potencial de 500 interesante aquí se ve todas esas ondas curtas aquí un portes relativa en 500 negativa en azul positiva en vermelho esto es un análisis que vimos ahora aquí sería de mañana ahora previsión para 12 horas vean como aquí el cabal se transforma en un vórtice el cabal frontal y todo perturbado ainda asociado al canal de humedad ahora está ganando fuerza 5.910 la frente avanza para el este prácticamente en 500 ese vórtice se intensifica por eso a frente no consigue avanzar vean que a frente que a 0 estaba donde coloquei va para as 12 avanza para el litoral llega aquí a encostar el litoral sur de São Paulo mas no va conseguir evoluir mucho porque 500 milibares tiene un fluxo de oeste y noroeste y ya falei varias veces las frentes los transientes en superficie son conducidos por los ventos en la troposfera media entonces esa frente va para el este y ainda se intensifica ese sistema o está no avanza el grito ya sería sábado de mañana y aquí comienza a acabar a 6 horas en función de ese sistema o sábado de noche aquí aquí sería domingo todas las perturbaciones aparecen aquí aparece un cavamento aquí parece formarse una valla puede ser como respuesta a este cavado aquí entonces se ven que aquí ya de nuevo aparece otra perturbación esto ya sería segunda noche otra perturbación va a ficar bastante perturbado interesante también aquí se formó una onda frontal después de aquí esta terza feira vean que interesante aquí esa valla desprendida cat of low valla desprendida que no llega a fechar en superfície puede llegar a provocar impactos ahí en principio sol de un lado en chino que provoca un poco de lluvia ¿está bueno pessoal? hoy quería mostrar principalmente el diagnóstico que es el foco de este laboratorio fiquen a disposición si tienen alguna dúvida consultas inquietudes pueden preguntarme sin problemas ¿está bueno? bueno por en cuanto eso es un abrazo para todos chau chau